La Alhambra La Alhambra La Alhambra La Alhambra Buen día traveleros, estamos en Granada esta hermosa ciudad de España muy conocida por la Alhambra pero que también tiene un montón de otras cosas para mostrarnos vamos a estar recorriéndola dos días completos, así que le voy a mostrar lo mejor que tiene esta ciudad La ciudad de Granada se divide en tres barrios uno que es católico que estoy paseando justamente, el barrio centro después tenemos el barrio del Albaicín que es el barrio árabe y por último el barrio de Realejo que es el barrio judío Bueno, atrás mío tienen la capilla real que se conecta a la catedral ahora voy a entrar porque dicen que este es el punto más importante del barrio centro vamos a ver que tal está bueno, acabo de salir lamentablemente no puedo filmar ni sacar fotos sabiendo no te dejan pero vale la pena muchísimo entrar te dan una video guía donde explican todo lo que vas viendo pero más allá de la religión que creas el lugar está muy bueno y las explicaciones que te dan de todo lo que vas viendo es fenomenal así que se los recomiendo, este lugar tienen que venir a visitarlo bueno, luego de descansar un ratito empezamos a recorrer el barrio de Albaicín podemos empezar la visita desde la Plaza Santa Ana donde comienza o mejor dicho, no donde comienza sino donde se ve por primera vez el río Darro antes de cruzar a la otra parte de la ciudad vamos a arrancar la visita por acá y dar toda la vuelta al barrio de Albaicín con los distintos monumentos que se pueden ver que los vamos a ir viendo a continuación ¡Gracias! 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 Bueno, Traveleros, terminamos el primer día en Granada fue un poco cansador porque recorrimos los tres barrios el día estuvo muy bueno, fue intenso y mañana vamos a ir a la Alhambra misma así que bueno, ¡hasta mañana! ¡Gracias! 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 Buen día, buen día, Traveleros estamos en nuestro segundo día en Granada estoy yendo hacia la Alhambra para los que no saben lo que es la Alhambra es el monumento más importante de Granada es una serie de palacios, jardines, tiene una iglesia o sea, es una ciudad amurallada en lo alto de Granada ahora vamos a estar recorriéndola y les voy a mostrar los mejores lugares Bueno, comenzamos la visita a la Alhambra en el Palacio de Carlos V este lugar es gratis, pueden entrar sin tener una entrada así que si vienen otro día lo pueden recorrer tranquilamente lo interesante de este lugar es que nunca se terminó de utilizar para la función para la cual fue construido o sea, Carlos V vino a construir este palacio y falleció sin terminar viviendo en él ¡Gracias! 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 porque van a tener que hacer una fila para entrar ¡Gracias! o sea, por el lugar a hacer tiempo ¡Gracias! 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 pueden venir con tiempo y estar atentos a la entrada que tienen a los palacios nazaríes porque solamente pueden entrar en ese horario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!